En unos 15, 20 minutos que salimos a hacer compras en el mercado, en la feria que se instala del mismo barrio. Esto ha ocurrido ese domingo, 26 de marzo, entre las 12 y media hasta la una de la tarde, al promediar. EF10 habló con una de las víctimas de robo de vehículos del mercado de Villadela del Distrito 3 del municipio alteño. Ayer el vicepresidente de esa zona aseguró que cada domingo los delincuentes roban al menos dos vehículos. A don Rodolfo Apasa le robaron su vehículo de tipo vagoneta Toyota Surf color azul el domingo 26 de marzo y a la fecha no halló ningún rastro de su paradero, aunque afirma que su familia no pierde la esperanza de recuperar el vehículo y dar con los delincuentes. Nos trasladamos hasta las propias oficinas de DIPROVE, pusimos la denuncia, nos tomaron las declaraciones, los datos del vehículo, han pasado tres semanas y en la última conversación que hablo con el investigador asignado a este caso, prácticamente no se ha hecho nada. No perdemos la esperanza de dar con el vehículo, ojalá la policía se ponga a la tarea de dar con los delincuentes, porque lo que nos interesa a nosotros es exactamente recuperar el vehículo, como que cada una de las familias que han perdido sus vehículos. Este es otro motorizado que también fue robado en el mismo mercado, el hecho habría ocurrido el jueves de Semana Santa. Y existe este otro video donde se observa a un sujeto que aparentemente habría ingresado por la ventana, rompió los vidrios y pretendía llevarse el vehículo, pero casualmente otro motorizado irrumpe el paso. Según las víctimas también se trata de un intento de robo de vehículo en la misma zona. Los vecinos piden mayor presencia policial y denuncian que no existe cámara de seguridad que aporte en las investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!